Estos son los titulares en Hora 22. En el Centro de Desarrollo de Negocios se realizó en el día de hoy un seminario denominado Estrategias de Marketing en Redes Sociales. El presidente de la Corte de Apelaciones realizó recorrido por los tribunales de la zona sur de la región de Aysén. Mujeres de Puerto Chacabuco se manifestaron por no pago de curso de capacitación por el CENSE. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro, Energía Austral. Presentan en Canal 11, TV Aysén, Hora 22. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro espacio informativo del día de hoy jueves a través de las pantallas del Canal 11 de Puerto Aysén. Bueno, comenzamos informándoles que en el día de hoy en el Centro de Negocios de nuestra ciudad se realizó un seminario denominado Estrategias de Marketing en Redes Sociales. Pasamos a revisar la nota al respecto. Bueno, junto con el Centro de Desarrollo de Negocios y Cercotec, hoy día nos convoca a realizar este seminario de marketing digital, que sean más otras acciones que se están realizando, para apoyar a los emprendedores y empresarios de la región en herramientas que puedan ayudar a mejorar sus estrategias de marketing digital en redes sociales. ¿Qué consiste este seminario? Básicamente es hablar sobre las tendencias que hoy día se están llevando a nivel global en temas de marketing digital y redes sociales, cuáles son las herramientas que hoy día los empresarios o los emprendedores deben ocupar y cómo ellos pueden preparar un plan social media para poder llevarlo a cabo a través de estrategias de marketing que permitan posicionar sus negocios en Internet. ¿Es un método comprobado? Sí, son metodologías que son comprobadas, que son metodologías que ya se vienen probando hace mucho rato, que están aplicadas en muchas otras agencias. Nosotros como agencia de marketing digital igual las utilizamos y tenemos la experiencia de haber trabajado con otras empresas donde vamos a mostrar algunos casos de éxito. ¿Cuál es la principal recomendación para quienes ya están también iniciando su trabajo en las redes sociales? Bueno, para trabajar en redes sociales se necesita tener como dedicación, constancia y buscar. O sea, las herramientas están. Hoy día Internet te ofrece una gama de herramientas y tutoriales y otras cosas que tú puedes ocupar para poder llevar a cabo tu estrategia de marketing digital. Bueno, primero que todo nosotros estamos representando a la Cámara de Comercio de Porta Aysén. Muy contento de que se haya ejecutado este curso. Es como decía el profesor anteriormente, es la tendencia mundial lo que está llevando a todas las plataformas virtuales en forma gratuita a que los negocios, pequeñas empresas, emprendimientos, etcétera, salgan a la luz. Hoy, sin duda, el eslogan es si no estás en las redes sociales, no existes. Y yo creo que sí tiene mucha realidad. Así que estamos súper contentos con todos los depositorios aquí, con todos los comerciantes, con los emprendedores. Así que hay que salga una súper buena jornada y felicitar al Centro de Desarrollo de Negocios por la iniciativa. Estamos muy, muy atentos a lo que sucede aquí. Y lo mejor, siempre en forma gratuita. Así que súper agradecido. Para nosotros es súper importante dar un trabajo continuo de asesoría y capacitación para nuestros clientes y para los que no son aún. La idea es que se vaya desarrollando un trabajo en el largo plazo con la finalidad de que los emprendedores y las empresas de Porta Aysén y de la provincia del sector norte, digamos, de la región vayan generando capacidades y competencias para poder aumentar la rentabilidad, mejorar sus procesos. En resumen, hacer más eficiente una unidad de negocio. ¿Tiene una convocatoria también? Sí, sí. Cada vez va llegando más gente. La idea es que nuestras dependencias siempre estén con clientes, que venga la gente, que participe a las actividades. Tenemos actividades habitualmente. Así que para nosotros es súper importante que la gente aproveche estas instancias que no son habituales. Traemos nosotros profesionales expertos en las áreas que se desarrollan cada actividad. Por lo tanto, es importante que la gente pueda sacar el mayor provecho posible. Mujeres de Puerto Chacabuco, perteneciente al sindicato Las Porteñitas, se manifestaron en el día de ayer en el frontis de la gobernación provincial por el no pago de unos cursos de capacitación a través del CENSE. Pasamos a revisar entonces lo que daban cuenta en esta movilización Las Afectadas. Bueno, el motivo es porque desde el día 17 de abril que quedó cancelarse los sueldos de las 20 personas que están haciendo el curso. Y hasta ahora ya hace una semana que han dicho, por ejemplo, el 18, el 19, y ahora no saben para cuándo porque tuvieron un problema con una resolución en el CENSE. Así es que por eso la gente está malojo. ¿Cuántas personas son las afectadas? 20. 20 personas. 20 personas. Y este curso se solicitó para personas de desempeño, así que por lo tanto hay compromiso con el CENSE de que los sueldos iban a ser justo el día 17 porque los datos de las personas, la nómina se envió. Así que por lo tanto no tendría que haber habido errores ahí de parte del CENSE ni de la TENSE ni de nada. Así es que esa es la molestia que tienen las personas. ¿Están esperando a la autoridad provincial? Están esperando que el gobernador no dé alguna respuesta porque dijo de nada que no sabían para cuándo se podría hacer el pago. Queremos nuestro sueldo, queremos nuestro sueldo, queremos nuestro sueldo. Queremos nuestro sueldo, queremos nuestro sueldo, queremos nuestro sueldo. Bueno, según información que nuestro departamento de prensa también ha recogido, se manifestó que en el día de hoy se iban a cursar los pagos correspondientes por el curso de capacitación. Vamos a revisar otra información con el senador Patricio Bogart, quien se refiere al trabajo que se están realizando con los comités de vivienda en nuestra ciudad. Bueno, la verdad es que hemos trabajado muy fuertemente con todos los comités sin discriminación alguna. Ustedes saben que se están construyendo 92 viviendas entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. El comité, en cierto, de Luz Borges, el comité de Mónica Navarrete, hay otros comités también. Se está construyendo ahí también un jardín infantil para 96 niños, una inversión de 1.200 millones de pesos, lo recorrimos, fuimos a terreno y naturalmente que hay muchos otros comités que están esperando tener terreno. Por eso la Seremia está haciendo un estudio de suelo respecto de dos terrenos. Uno de ellos es el del vicariato, pensando en tres comités indígenas que estaban esperando hace muchos años vivienda y también está la demanda del comité WAPI que se pidió un nuevo estudio respecto de la calidad del suelo porque ellas sostienen de que efectivamente el estudio no se hizo bien, fue un estudio muy superficial, que la empresa que lo hizo subcontrató un tercero y por lo tanto la reunión que yo tuve con Angélica Álvarez, con Carlos Torres, que es la persona que la Intendenta le encargó ver el tema, y Sergio González, nuestro consejero regional, acordamos que se haga otro estudio, pedir los recursos al core para hacer otro estudio. Segundo, cuando se haga el estudio que los dirigentes y los posibles beneficiarios puedan estar en terreno para ver que se haga un estudio de mecánica de suelo serio. Tercero, que no se subcontrate, o sea que la empresa que haga este estudio no subcontrate, me refiero a los terrenos del doctor Zubi. Y en ese sentido esperamos que una vez que tengamos el resultado el gobierno pueda tomar una decisión. El compromiso del gobierno fue hacer un nuevo estudio y que no lo haga el Servio, que lo haga directamente la división que dirige a Carlos Torres en el gobierno regional. Así que como ustedes ven, hemos estado trabajando con todos los comités, con los de Puerto Chacabuco, con los de Mañiguales, que hemos ido logrando el tema de las viviendas. Y la verdad es que, bueno, es un tema, yo soy integrante de la Comisión de Vivienda, he trabajado siempre este tema y vamos a seguir trabajando, porque mucha gente hoy día en Puerto Aysén paga 200 mil pesos de arriendo, gana 300 mil pesos, y me dicen, senador, yo no puedo vivir así. Y en ese sentido este es un tema urgente, por eso además estamos pidiendo que el PEC se pueda prorrogar y vamos a seguir trabajando fuertemente por las nuevas viviendas, por la ampliación de viviendas, mejoramiento térmico, mejoramiento regular, que a diferencia de lo que dice un consejero regional, esos recursos los conseguí con el Ministerio de la Vivienda, triplicar 1.800 subsidios, antes eran 500, y la diferencia que son como 200, lo ha puesto el CORE, que yo me alegro que lo haya puesto, una gran contribución, pero fundamentalmente como integrante de la Comisión de Vivienda, he hecho gestiones para conseguir triplicar esos recursos para los PPF, ¿cierto?, ampliación, mejoramiento térmico, regular, recordemos que además uno puede llegar hoy día hasta 11 millones de pesos para recibir, prácticamente puede ser de nuevo la casa con este subsidio, así que estamos avanzando en el tema viviendas. El Presidente de la Corte de Apelaciones recientemente realizó un recorrido por los tribunales de la zona sur de nuestra región, revisamos la nota a través de nuestro informativo. El Presidente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Ministro Luis Sepúlveda Coronado, recorrió entre el 14 y el 20 de mayo los tribunales mixtos de las comunas de Chilechico y Cochran, y también las localidades de Caleta, Tortelle y Villa O'Higgins, en el extremo sur de Aysén, para reunirse con autoridades locales. Su visita se inició en la comuna de Río Ibañez, oportunidad donde se reunió con el juez de policía local, Patricio Ramos, y con el alcalde de la comuna, instancia donde conoció el trabajo del tribunal y también la ampliación de sus oficinas a los pies del lago General Carrera. Estamos muy contentos, muy gratos de que esto esté pasando en este momento, y que además coincida precisamente con la visita anual que hace, en este caso el señor Presidente, para que él por sus propios ojos pueda apreciar cómo está funcionando el tribunal, en lo que a infraestructura se refiere, y bueno, también en lo administrativo que están procediendo precisamente en este momento a la revisión de todo aquello. Tras dos horas de navegación por uno de los lagos más grandes del país, el presidente de la Corte de Coyhaique llegó hasta el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Chile Chico, instancia que le permitió reunirse con el juez Oscar Pacheco, funcionarios y sostener diversos encuentros con autoridades, entre ellas la jueza de policía local, el alcalde, gobernadora provincial, representantes de Fiscalía de Carabineros, Armada y Gendarmería de Chile. Lo principal de que su señoría nos visite acá, a una comuna aislada de la capital regional como es Chile Chico, es conocer en primer lugar las necesidades del tribunal, las necesidades de índole administrativa, puede ser de infraestructura, y de personales, de los funcionarios, los requerimientos que quieran plantear, tanto los funcionarios como la jefatura. Posteriormente y tras recorrer las complicadas rutas de la carretera Austral Sur, el ministro Sepúlveda visitó el juzgado mixto de Cochran, instancia en la que se reunió con los funcionarios y autoridades locales. Efectivamente es importante la presencia del presidente de la Corte en el tribunal de Cochran, porque efectivamente somos el tribunal más aislado de la región y de la jurisdicción, y es importante que se acerquen a los funcionarios del tribunal para recibir nuestras inquietudes y verificar las condiciones que trabajamos. En la capital de la provincia, Capitán Prat, el presidente de la Corte de Coyhaique visitó el centro penitenciario de la comuna, y en el contexto de soberanía en la zona, conoció las instalaciones de la compañía andina número 20 de Cochran del Ejército de Chile, instancia en la que realizó un recorrido y se reunió con autoridades militares. Es un orgullo el poder contar con la visita de nuestro presidente de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Coyhaique, ya que aparte de que nosotros podemos darle a conocer al presidente de la Corte las misiones que nosotros ejecutamos, tanto en el ámbito de la soberanía como del apoyo a la comunidad, es que nos da mayor valor a todos los integrantes de esta compañía andina, el saber que las autoridades nacionales y en este caso regional del Poder Judicial están muy pendientes de lo que nosotros hacemos y le dan también, como decía, valor a la función militar que nosotros desarrollamos en esta zona tan aislada como es acá en Cocra. La travesía por el extremo sur de Aysén culminó visitando las comunas de Caleta, Tortel y Villojiguin, reuniéndose con autoridades locales y visitando las tenencias de carabineros y personal de la Armada y Ejército. En realidad ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí, de poder haber visitado toda la jurisdicción del sur de nuestros tribunales de la Corte de Apelaciones. Muy contentos porque Vion valió la pena cualquier sacrificio por constatar que nuestros jueces, nuestra Administración de Justicia, los intervinientes de la Justicia Penal, los fiscales, los defensores, los notarios, todos de alguna manera colaboran, están hermanados y se colaboran entre ellos para que la justicia esté al alcance de todos. Es un orgullo administrar justicia en estos lugares y creo yo que la Corte de Apelaciones de Coyay, que la jurisdicción en general y la justicia en Chile puede sentirse orgullosa. En el contexto de la visita por los tribunales de la zona sur, el presidente de la Corte pudo conversar con la alcaldesa subrogante de Caleta, Tortel, y Roberto Recabal de Villa O'Higgins, respecto de la puesta en marcha de los juzgados de policía local, lo cual es una constante preocupación, puesto que a la fecha las personas deben realizar sus trámites en la comuna de Chile Chico, teniendo que desplazarse más de 400 kilómetros, como es el caso de los habitantes de O'Higgins. El proyecto está listo, pero lo que nos falta, como este municipio es tan pequeño, nos faltan los recursos y por eso es importante que aquí los legisladores, por ejemplo, el senador, todos los dos diputados, los senadores de la región de Aysén, puedan conseguir los recursos a través de Subdere, ¿para qué? Para implementar en esta comuna, la más aislada de la región de Aysén, un juzgado de policía local. Hoy día, cualquier procedimiento tiene que ir al juzgado de policía local de Chile Chico, lo que es un tremendo desafío para la gente cuando tienen que salir de esta comuna, y que en lo particular son dos días de viaje para ir y dos días para volver, solamente por un trámite. Así que aquí una gran tarea, se la estamos planteando, se lo hemos dicho aquí al señor ministro de la Corte de Apelaciones, y creo que él nos va a ayudar y nos va a gobernar para hacer posible este sueño en la comuna de O'Higgins, el juzgado de policía local, en la comuna más extrema de la región de Aysén. Que tiene creado un juzgado de policía local, y incluso un concurso que está a medio camino, no por falta de interesados, sino que porque la municipalidad todavía no tiene los recursos como para tener un local y tener una casa para el juez. Pero el alcalde me explicó que está con un proyecto muy próximo para que eso sea una realidad. Finalmente señalar que este recorrido por la zona sur de Aysén tuvo como objetivo conocer en terreno el funcionamiento de los tribunales, sus necesidades y problemáticas, así también para generar cercanía con las autoridades locales de cada comuna, y por cierto, para visitar los medios de comunicación local para transmitir el trabajo judicial en esta zona extrema de la región de Aysén. La presidenta de la Junta de Vecinos Nº 8, sector Pedro Aguirre Cerda, invita a los vecinos de este sector para acudir a una importante reunión que se va a realizar el día de mañana, donde estarán presentes también los ejecutivos de la Aysén ante los reiterados cortes de energía en el sector. Claro, efectivamente estamos invitados, al parecer, todos los dirigentes sociales, bueno, y parte de la comunidad también que quiera participar en el municipio, puesto de que vendría el personal de la Aysén a una reunión en la Casa de la Cultura en el segundo piso a las 18 horas. Así que vamos a seguir viendo este tema de la luz, ya que no es mucho lo que se ha avanzado, pensamos nosotros, porque aún hemos tenido corte y creemos que eso va a seguir a lo mejor siendo y si no seguimos nosotros luchando para que esto suceda, no lo van a cambiar o no lo van a arreglar. Así que muy bueno, porque así en la comunidad todos van a ir a dar su molestia y también esperamos que la empresa finalmente termine arreglando todos estos inconvenientes que hemos tenido. Y a continuación revisamos un compacto del capítulo de hoy, un recorrido por el sector Río Los Palos, es el capítulo de Dulce Patria, en los próximos instantes en nuestras pantallas. La conexión con la naturaleza. Hay que vivirlo, hay que venir y vivirlo. Todos muy energéticos para sacar esta ruta adelante. Hay un futuro y un potencial muy grande para nuestra comuna principalmente. La Patagonia es linda todo el tiempo, con el sol brilla más. Vengan a Puerto Aysén, conozcan la ruta Río Los Palos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo está? Hablamos por teléfono, ¿cierto? Sí. Hola. Hola, ¿cómo están? Ellos son del Grupo de Teatro de Villa Nangual. Sí. Por acá, después vamos a volver acá, sí que yo. Vamos a ir al río ahora. Y se llama Río Los Palos en honor a la cantidad de palos que tiene en toda su trayectoria. Y particularmente los arrayanes que crecen a las orillas del mismo río y que nacen desde la misma agua. Bueno, mira, el recorrido por los senderos tiene una finalidad turística y educativa al mismo tiempo. Lo que nosotros buscamos es conectar a los visitantes que vienen a nuestro complejo, tanto de las cabañas como del quincho, a que puedan tener adicionalmente una opción de poder recorrer la naturaleza de una forma diferente. Conocer los nombres comunes y científicos de los árboles nativos de la región, de este lugar particularmente característico, de disfrutar en familia, que los niños puedan jugar en las casitas del árbol que están ahí diseñadas, en descansar en las áreas de descanso y disfrutar del olor, de la naturaleza, de la distinta flora y fauna que tenemos en el lugar. Esta fascinante ruta turística de Aysén nos lleva hasta el nacimiento del río Los Palos, donde se abre paso en todo su esplendor la laguna del mismo nombre. Allí nos espera un interesante desafío con la travesía marítima implementada hace poco más de un año por el empresario Víctor Yañez. Ya llevamos cerca de un año y medio haciendo estos recorridos, todos tardamos cerca de una hora y media en recorrer estos parajes. Es muy lindo y muy seguro, sobre todo muy seguro. Lo primero es conocer la inmensidad de la naturaleza de Aysén, la flora que está en el río, los agallanes, está lleno de un colorido y también de mucha fauna. Tenemos muchos pajaritos, hay animalitos que tú puedes ver y apreciar, pero por sobre todo el encontrarte con lo que es la naturaleza de manera muy directa. Los colores son muy buenos, hay que vivirlo, hay que venir y vivirlo. En un camping completamente acondicionado a la orilla del río, la familia Medel prepara una exquisites de la zona, utilizando para su cocción solo los recursos disponibles en el campo con un método más que artesanal. El término de la cabalgata despierta el apetito y nos invita a disfrutar de un salmón estacado a las brasas junto a los invitados del día. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero y al que lo topa la muerte va derechito al infierno. Adentro, caballo que no galopa va derechito al infierno.